Me gusta el olor Me gusta el olor es el atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi dente Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila Vendemos por la vida Es linda ¡Quierrela, quierrela! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Siga vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Y es bonita es esta vida Y es bonita hasta la muerte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya van a ver compadre Cómo es que es Cómo es que es Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver compadre Cómo es que es Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo como prometida Toda la que quiere que venga Y diga Porque ahora sí sé Cómo se la movida Dime, Robert Y esto está sabroso Villanuevero Venga, suave Suave, suave ¡Sabroso! ¡Pero cómo! Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Que ven con vivo en el alma nuestro folclor Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue es la cura pa'l mal de amor Escucho esa agua de caraca y me hace vibrar Y chiquito cabe en bonito su acordeón Que salgo, despierto el villano de vero Y vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ves Que vengo es a divertirme Ya ves Aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo como prometida Toda la que quiera que venga Y que funciona Así sé cómo es la movida Ya van a ver compadre ¿Cómo es que es? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Ya van a ver compadre ¿Cómo es que es? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo como prometida Toda la que quiera que venga Y que funciona así sé cómo es la movida ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!